La Fiscalía General de la República presentó el requerimiento contra siete personas acusadas de haber participado en negociaciones con pandillas. Las personas que están siendo requeridas por parte de la Fiscalía General de la República son el señor Aristides Valencia, el señor Benito Lara, por parte del partido FMLN, así como también el enlace que estos utilizaron para tener comunicación con los pandilleros, que es el señor Wilson Alvarado, así como también tenemos requerido al señor Mario Mijango, por parte del partido ARENA tenemos requerido al señor Ernesto Mason, también al señor Salvador Ruano, para quien se está solicitando un sobreseguimiento definitivo, pues la ley establece que al haber fallecido es una causal de extinción de la acción penal. Tenemos también al señor Aaron Richard Luares, conocido como Paolo Luares. Se está solicitando la presentación cada 15 días a la sede judicial que corresponda. Se está solicitando también que estos eviten cualquier comunicación con miembros de organizaciones terroristas. Se está solicitando también una caución económica de 100 mil dólares. ¿Para cada uno? Para cada uno de los que están siendo acusados. Contamos, como le mencionaba, con indicios que nos arrojan la probabilidad positiva de participación en los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, entre estas prueba documental, prueba pericial y prueba testimonial. Los fiscales del caso también detallaron cómo fue la participación de cada persona en los supuestos ilícitos. Todo inicia, como todos saben, que existió un proceso de pacificación tregua en el periodo del presidente Mauricio Afunes, en el cual los políticos se percataron de que los miembros de estructuras de pandillas tenían cierto poder para poder inclinar la balanza electoral en los comicios electorales de la siguiente campaña electoral. Es así que, siguiendo la línea de las conversaciones con los pandilleros políticos, los entonces diputados Benito Lara y Aristides Valencia se acercan a las estructuras de pandillas y les ofrecen dinero a cambio de que los pandilleros voten por la fórmula presidencial de Salvador Sánchez Serén y Oscar Ortiz y que estos también les pidan a los miembros de la comunidad que voten por dicha fórmula empleando métodos de amenazas hacia esas comunidades, así como también existieron el decomiso de dudas de las personas que habían sido identificadas como simpatizantes del Partido Arena. ¿De cuánto fue el ofrecimiento? Hubo una serie de reuniones donde ellos negociaron tanto los miembros de la estructura pandilleriles con los dos diputados y llegaron a la cantidad de 150 mil dólares, las cuales fueron entregadas por el exdiputado Aristides Valencia para la primera vuelta electoral. Como todos saben, no se proclamó ganadora ninguna de las fórmulas y hubo necesidad de una segunda vuelta electoral. Es así que de nueva cuenta, los diputados Aristides Valencia y Benito Lara, pues abocan a los pandilleros a realizar el mismo trato, incluyendo dinero de por medio. Los miembros del Partido Arena, en este caso Salvador Ruano y Ernesto Mason, previo a la primera vuelta electoral, también hubo un acercamiento con los miembros de la estructura de pandillas, pero en un primer momento no llegaron a acuerdos monetarios. Es hasta la segunda vuelta electoral que estos, al verse que le superaron en mayor número de votos el partido de FMLN, pues deciden también ofrecerles dinero y llegan al consenso o al acuerdo de que les iban a entregar 100 mil dólares. Estos fueron enviados a través del señor Paolo Lubers y con la participación de otros imputados, como es el caso de Raúl Mijango y Wilson Alvarado, que Wilson Alvarado prácticamente servía de nexo entre Benito Lara, Aristides Valencia y todas esas reuniones se llevaron a cabo con la asesoría del señor Raúl Mijango. Los dos partidos negociaron con la Mara Salvatrucha, la pandilla 18 Revolucionaria y la pandilla 18 Sureña. ¿Fueron repartidos estos dineros? Las negociaciones incluidas que la mitad, el 50% de todas las entregas se iban a repartir entre las pandillas, es decir, la MS obtuvo el 50% y las dos facciones de la 18 se dividieron entre dos el dinero que fueron entregados por los dos partidos políticos. Este es un informe de la prensagrafica.com.